Sánchez, presión Lautaro, va para Cuesta, la toca Cuesta, marca Nahuel Molina, robó la pelota, va Angelito, corre Argentina, Lautaro del otro lado, Di María, la mete para Nahuel que va a ganar, va Nahuel, va a ganar contra Cuesta, va Nahuel, rebotó, quedó en juego, Cuesta tuvo suerte, presión Argentina arriba ahora, la cambian toda, venía para Quintero, lo presiona, y González, va a Quintero, la regaló, le queda Lautaro, Lautaro al medio, iba para Di María, no pasó el balón, presiona Lautaro, sale Colombia ahora, y la tiran para la contra, va Castaño, Depol, Paredes abajo, bien Leandro, bien Leandro, bien Leandro, Paredes, desde aquella doble acción, Juan entró, qué bueno de los chanzos, lo mete para Lautaro, Lautaro, ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino, argentino, argentino, la puta madre, gol! ¡Gol, argentino, gol de Lautaro, Lautaro viejo nomás! ¡Lautaro de mi vida! ¡Lautaro, el goleador Lautaro Martínez! ¡Argentino, Argentina 1, Argentina 1, Colombia 0, Lautaro de mi vida, sí, Lautaro, sí! Tuviste una copa extraordinaria, era tu noche, Lautaro viejo nomás, Argentina 1 a 0, Juan Pablo, 1 a 0, ganamos, 1 a 0. El 22, mirá lo que es este corte y confección de paredes, pase, Lautaro rebota y va a buscar, los chanzos, los chanzos, sí, tío, sí, 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 vos sos capaz de dar esos pases, costó entrar en un partido así, claro, pero el pase que le puso de primera, y a Lautaro se le da bien Colombia, Copa América 2021, la última derrota hasta acá de los colombianos, 1 a 0 con gol de Lautaro, no sale la foto del arquero, pero Paredes y Lo Celso, a los que les había costado, demostraron por qué están en esta selección, el LPD de 2019, aquel de Paul Paredes y Lo Celso, Paredes, Lo Celso, el pase de primera para Lautaro, la dedicatoria a Leo, y esto sigue, pero ahora vamos... Vamos, que todavía no terminó, vamos muchachos, a dar batalla hasta el final, el gol de Lautaro, a dar batalla hasta el final, viene Quintero, estos 2-3 minutos posteriores son claves, el gol de Lautaro Martínez.